Durante una hora, el Sábado Santo, fue expuesta la Sábana Santa de Turín. Esta reliquia solo se expone en circunstancias extraordinarias y en ocasiones de aniversarios especiales. La última vez fue justo hace un año, pero también solo por una hora. El obispo de Turín, César Enosilla, rezó emocionado ante la reliquia. Técnicamente no era una ostensión, pues era muy breve y solo pudo acercarse el obispo. Pero se retransmitió por televisiones de todo el mundo, lo que permitió que millones de personas vieran de cerca muchos detalles de la pieza. Por ahora no hay prevista ninguna otra ostensión, quizá para el año 2025 o para más adelante.